Ya se hace de noche. Vámonos. ¡Nuestra misión! Tres aldeanos para arriba. Podemos subir al primero ya. Tres aldeanos para arriba y un zombie en una noche. Nos tiene que dar tiempo, ¿eh? Nos tiene que dar tiempo. Tú, a volar. Vámonos. ¿Ha pillado cama ya, el hijo puta? ¿What? ¿Has pillado cama ya? ¿Pucking pig? ¿Has pillado cama? ¿Pero tú qué eres? Nos salió Andaluz el hijo puta, ¿eh? Ha pillado el hijo puta la cama desde aquí. Ha pillado la cama a 56 bloques. Pero, man. Vámonos. Ha pillado cama ya también. Vámonos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A mí, mira. Como la seda. Ya os digo que le he pillado el rollo a esto, ¿eh? El zombie es un poco más mierder. Pero lo haremos. No se preocupen. Antes era un coñazo. Sigue siendo una puta mierda, ¿eh? También porque he decidido hacer la granja en altura y al final pues tienes que subir a los aldeanos, quieras o no quieras. ¿A la cama o qué? Una vez que esté en la cama... Allí va. Vale. Pues tenemos los dos pots listos. Entonces, ahora... Les quitamos todo esto. Pum, pam, pim, pum. Todo fuera. Buenas noches. Pasen buena noche. Duerman bonito. Coman pito. Next es subir al zombie ahí. Eso es un poco más mierder. Ya pilla la cama el perro, ¿eh? Qué fácil es llevar a aldeanos, tío. Qué fácil es llevar a aldeanos. Porque como ellos solos duermen, pillan una cama y se van a acostar, no tienes que hacer nada, tío. Los jodidos son los putos zombies. Vale. Estos están... Este no lo va a pillar porque está lejos, tío. Necesito que tengan más hijos, tío. O pegarles una putiaza, espérate. ¿Estás? Estás. Venga, de vacaciones. Y si te enfadas, te jodes, crack. Haber estudiado. Vamos a por el zombie. No la vi venir. La verdad es que no la vi venir, ¿eh? No te voy a engañar. Definitivamente no la vi venir. Venga, te acompaño a la cama porque igual... Me sales bobo tú también. ¿Sí? Venga. Le da un ligero golpecito para que se ponga en posición. ¿Vale? Joder, perfecto. Justo lo que quería. Si algo me gusta hacer esto es además no dormir para tener pichos tocándome los cojones. Honestamente, apetece. Venga. Uno más, si me puedo ir. Es para meterle una tremenda golpiza en el rostro al pavo de moya en la que se le ocurrió que los bichos estos eran una buena idea, ¿eh? Hijo de la grandísima puta. Seguro que duerme como un bebé el cabrón. Venga, tira. Yo te lo... Yo me pregunto. ¿Por qué mis aldeanos son idiotas? ¿Yo qué coño? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? ¿Queréis cagar a otro bebé? Buah. Es que ahora esto me jode un montón porque así ahora hago que sea de día. Estos de aquí van a salir de sus camas. Entonces, técnicamente tendrías que quitar esta tierra, volverla a poner la siguiente noche. Se va a salir el niño. No puede salir. Bueno, se puede caer, claro, porque es pequeño el hijo puta. Mira, hemos llegado a un momento ya en el que yo lo que quiero es morirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!